Por más de 15 días de huelga, los magistrados arequipeños decidieron suspender la huelga blanca, acatada por resolución emitida por el Tribunal Constitucional, que determina que el Ministerio de Economía y Finanza cumpla con el pago de la homologación de remuneraciones. ...por la sentencia que ha dictado, una sentencia que conserva el Estado de Derecho, que conserva la cosa juzgada constitucional. ...unánimemente hemos respaldado a los señores magistrados del Tribunal Constitucional, porque lo que han hecho es lo que les correspondía hacer, a pesar de haber sido designados por el Congreso. Eso ha mostrado la independencia de nuestros magistrados del Tribunal Constitucional, porque algunos decían, congresistas, si nosotros los hemos elegido, ellos deberían decidir como nosotros la voluntad del legislativo está, pero nos hemos dado cuenta que no. Ese Tribunal Constitucional merece nuestro respeto y creo que nos da seguridad a la población de que hay un tribunal que va a defender el Estado de Derecho y los derechos de todos los trabajadores en general. El presidente de la Corte Superior de Justicia, Francisco Carrión, indicó que la atención al público se reiniciará recién el miércoles 18, porque el día martes cada despacho judicial deberá reprogramar sus actividades y las más de 200 audiencias suspendidas por las salas plenas ampliadas. Como nuestra población hasta ahora nos ha acompañado con mucha comprensión, nosotros hemos decidido, por supuesto, reanudar las actividades y la atención el día miércoles a las 7 y 45. ¿Y por qué el día miércoles y no mañana? Porque nosotros mañana nos vamos a dedicar a organizar el despacho, a reprogramar las actividades y lo más importante, avisar a los justiciables, a nuestros usuarios, que el día miércoles a partir de las 7 y 45 nuevamente el Servicio de Justicia está atendiéndolos. ...ya destinado para estos iniciales ajustes que tanto el Tribunal Constitucional como la ley de alguna manera reconoce aquella justicia para las remuneraciones de los magistrados que estaban más de 13 años postergados. El presidente de la Corte indicó que aplaude la decisión del Tribunal Constitucional de hacer respetar las leyes no solo a favor de los magistrados, sino de los trabajadores del país y rechazan la ley emitida por el Congreso de la República sobre el incremento de remuneraciones. Gracias.